Seguimos en acción aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela a través de la señal de TNO Radio con la dirección general del señor Rafael Cacela. Como siempre, desde las 7 de la mañana le brindamos información estratégica útil para que surfees la inflación, seas más feliz, surfees además las trancas en Caracas a través de la señal de TNO Radio con TNO Traffics con el señor Henry Méndez. Vamos a comentar algunas noticias internacionales. Por favor, vamos adelante con las noticias nacionales e internacionales referidas a la economía. Fischer produce 7 de los 57 medicamentos que fabricaba. Carlos Osorio, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. En España, sectores agrícolas pretenden dolarizar productos sin justificación. Venta de boletos internacionales cayó 52% según IATA. Confagan piden medidas para controlar precios de insumos. Europa reconoce ante la G7 las dificultades para cerrar la crisis griega. Renuncian los dos copresidentes de Dushé Bank ante críticas de accionistas. Osorio, hemos distribuido más de 128 mil toneladas de alimentos en 2015. Telefónica invertirá 2 mil millones de dólares en Perú. Muchísimas gracias. Bueno, como pueden ver, las noticias, las noticias nacionales e internacionales, como pueden ver, las noticias nacionales e internacionales, están referidas al tema de productividad, que es uno de los temas que hemos obtenido con mucho vigor aquí, y gerencia para todos durante todas las semanas pasadas. Hay algo interesante también, una noticia, digamos, local, de emprendimiento. El tanque de pensamiento empresarial, AXNFintank.com, que es una compañía que da soluciones a la medida para empresas que tienen planes de expansión o planes para enfrentar crisis y solucionar problemas mediante cambios, va a realizar una serie de operaciones internacionales. Con este fin, la empresa está reactivando una serie de alianzas académicas e internacionales, con el IESA y varias universidades internacionales, como el London School of Economics, ECC, de Francia, Mindhub Business School, de Alemania. Con lo cual, podrá alcanzar las metas planteadas para el presente año. Bueno, les comento esto porque, aun cuando la situación económica no sea la más, adecuada para emprender, sí, todavía existen personas y empresas que persisten en ser emprendedoras, y de eso se trata, de eso se trata Aplicar la gerencia para ganar autonomía y productividad. Ya regresamos con gerencia para todos en el programa de gerencia en Venezuela. Vamos a un pase de tránsito, vamos a un pase de tránsito, información productiva para los automovilistas que nos escuchan a través de sus teléfonos inteligentes. Vamos con el señor Henry Méndez Ángeles. En el aire, TNO Traffic. Estamos entrando ya, señor. Con Henry Méndez Ángeles. Perfecto. No sé, señor, señor. Ya, ya puede cerrar. No sé, señor. No sé.